Buenas noches, donde está la gente más alegre Y todos, y todos con los brazos arriba Ay, 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 lo cantamos chicas Ahí está Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato ¿Por qué me tienes perdida? Perdida de la memoria Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato ¿Por qué me tienes perdida? Perdida de la memoria ¿Dónde está la buja? No salió el brazo Sí, sí Estoy tomando por ti ¿Por qué? No te ilusiones, es la animación Y todo con los brazos arriba Sí, sí Todo con los brazos arriba Y todo con los brazos arriba Arriba, arriba El que nos canta en este ratón Yo cantamos fuerte Vamos a ir Vamos a ir Ay, paisanito ingrato ¿Por qué me tienes perdida? Así, sí, sí Sabes muy bien que te quiero Y te adoro de corazón ¿Dónde está la buja? Y lo que te suelte Ay, cuscañito ingrato Porque te dejes olvidarte Moviendo cinturas Moviendo cadera ya Sabes muy bien que te quiero Y te adoro de corazón ¿Cómo te quiero de amor? Ya, ya Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No, vaya, sé que algún día Llores como yo Y te adoro Vamos, vamos, vamos Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No, vaya, sé que algún día Sufres como yo Y te adoro Arriba en los brazos Eso Y yo quiero saber Dónde está la manchita Más alegre Eso 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 No es desesperante No es desesperante No es desesperante Ay, ay, ay Siempre, siempre Coderte con los caras Ale, ale Que se muevan los varones Porque para mi varón Que no se mueve No sirve para nada No es desesperante No es desesperante No es desesperante Los brazos de arriba De aquí Pa' allá Los brazos de arriba De aquí Pa' allá Los brazos de arriba De aquí Pa' allá ¿Cómo dice? Eso Eso Muévete, muévete, muévete así Sí, sí La cintura De los caras De los sombritos Mi hombre chito La cabecita Es de San Mateo Es de San Mateo De mí Ay, ay, ay No es desesperante No es desesperante